Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, dicen tú estás armándote por completo con un equipo, con algunas personas aliadas. Es como que se hubiese sacado la caballería para una guerra, pero no hace falta si eres del signo de Tauro. No te pongas esta armadura oxidada que muchas veces lo que hace es más que protegernos, asfixiarnos. Y muchas veces se corroe. Puedes estar a la defensiva hasta buscando aliados para que te ayuden por si se presenta algún tipo de problema o algún tipo de confusión. Y resulta que la vida te está diciendo, mantén tu armadura pero no dejes que se oxide en ti, quítala, ponla. Solamente en los momentos que sean necesarios tienes que ir a una batalla, pero la vida no siempre es una batalla si eres del signo de Tauro. Pero también si hay algún tipo de error que tú cometiste, lo siento, perdón, te amo, gracias. Pero también recibe esas disculpas de otras personas y quítate la armadura para que puedas ser feliz y estés más tranquilo si eres del signo de Tauro. Virgo, Virgo en estos momentos te mandan a honrar el árbol familiar. Recuerda que estamos casi casi o mejor dicho desde hoy celebrando aquí en tu magazine espiritual el Día del Padre. Y esa parte de la raíz, de la fuerza, de lo que sembramos, de la energía y de la prosperidad, justamente es la carta que sale en esta parte de tu árbol. Honrar a papá para poder conectar con lo que yo quiero concretar a través del dinero. Si eres del signo de Virgo, justamente en estos momentos te están diciendo, sabes que comienza a fluir con todo lo que es el dinero, la prosperidad y la abundancia. Cuando hagas las paces con papá, cuando siembres una planta, un árbol, lo honres, los conozcas o no, eso es mucho de lo que tienes que sanar. Puedes hacer transgeneracional o constelaciones familiares, si eres del signo de Virgo, para que en el momento que lo reconoces y lo tomes como honra en tu vida, entiendas que mucho de lo que has pasado por dinero está relacionado con esa figura paterna. Capricornio, si eres del signo de Capricornio, también habla de volver a tus raíces. Esa parte de las raíces, de dónde vengo, de dónde viene mi apellido, de dónde viene mi nombre, cómo fue mi embarazo. Ah, es que yo no lo sé, a lo mejor no hay una historia tan clara, no importa, igual conozcas o no conozcas abuelos, papás e incluso todos los que vienen detrás de ti, es tiempo de conocer un poco de ese origen, limpiarlo, honrarlo y seguir adelante. Es como cerrar una carpeta de un historial o de una herencia que no estaba muy clara para seguir adelante. Dicen, fíjate los niños dorados, tienes una bendición, de manera de que todo lo que venga de ti o todas esas personas que tú críes, sean hijos biológicos o no, ya tengan la bendición y se haga un antes y un después. Hay que honrar los que vienen detrás de ti para que los que nazcan de ahora en adelante reciban esa luz dorada de bendición y de fe y quizás no pasen Capricornio por las cosas tan difíciles por las cuales tú pasaste. Es tiempo de honrar a mamá y a papá.